Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, gobernador. En suroeste de Guanajuato coincidimos totalmente con lo expresado por el ciudadano gobernador de Guanajuato, licenciado Diego Sinoe Rodríguez Vallejo. Y coincidimos porque lo expresado por el gobernador es una auténtica realidad. Las adicciones son un cáncer, un tremendo y mortal cáncer que afecta a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes y por qué no hasta a muchos adultos. Hay que reconocer el problema que tenemos como país, estado y como sociedad. Es un tema grave. El consumo de alcohol y de tabaco a edades tempranas está presente y daña a niños y a jóvenes. Estas adicciones llevan a otro tipo de drogas que afectan la salud, el desarrollo emocional y las relaciones sociales. Es un problema de salud pública que debemos atender mediante el trabajo conjunto de sociedad y gobierno. Por el bien de nuestras niñas, niños y adolescentes. Si de verdad queremos cambiar este estado, si de verdad queremos volver a la paz, necesitamos atender las causas que originan la violencia, que originan la delincuencia. Y son las adicciones, si es el abuso de las drogas, legales o ilegales. Por eso, desde mi cultura como gobernador, este será el proyecto del sexenio, que tiene que trascender generaciones, que tiene que trascender administraciones. Y por eso me encanta ver aquí en el público, madres religiosas, sacerdotes, escaldas, militares, académicos, jóvenes con discapacidad, deportistas, pilotos, poderos, empresarios, campesinos. Porque esto es Guanajuato, Guanajuato somos todos. No es responsabilidad del gobierno solamente, no es responsabilidad del ejército, no es responsabilidad de las autoridades, no es responsabilidad de los empresarios que tienen dinero, es responsabilidad de todos, de todos, tengamos o no hijos, es responsabilidad de todos. Tener las condiciones para que esta, para que este plan funcione. Nunca en la historia de este país, se ha hecho un esfuerzo tan importante para bajar las adicciones. Hoy existe una metodología, existen unos aliados, existe un compromiso, tenemos que hacer lo propio. Con lo acelerado, el gobernador del estado de Guanajuato pone el dedo en la llaga de este gran problema social que son las adicciones. Usted, amiga, amigo, creo que estará de acuerdo, tanto con el gobernador como con un servidor, de que se hace necesario, de que es imperioso, urgente hacerle frente a este cáncer social llamado adicciones y que hoy, hoy, afectan a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros nietos y que, de continuar, seguirán causando un daño terrible. Veamos a continuación qué es lo que está proponiendo el gobernador del estado para hacerle frente a toda esta problemática. De entrada, les comento que se llevó a cabo en la ciudad de León, Guanajuato, un congreso internacional para ventilar precisamente esta problemática y buscarle soluciones a través de instancias de gobierno, a través de sociedad civil. Pero, escuchemos al gobernador qué es lo que nos dice. Hoy es un día histórico para Guanajuato y para la gran comunidad mundial de Planet Youth porque hoy estamos dando un paso más para proteger a la niñez y a la juventud de nuestro estado. Este congreso internacional para la prevención de adicciones, Planet Youth, es el umbral de una nueva etapa, es el inicio de un gran movimiento en favor de un desarrollo más sano de nuestras niñas, niños y adolescentes. Por ello, le damos la más cordial bienvenida a las y los visitantes locales, nacionales e internacionales, a las y a los expertos que nos acompañan de distintos países, en especial a las autoridades de Islandia y a quienes integran Planet Youth. Sepan que en Guanajuato nos sentimos muy orgullosos de trabajar con los mejores del mundo en este tema. Tenemos un gran compromiso, una gran responsabilidad para hacer bien las cosas, en favor de lo más valioso que tenemos en Guanajuato, que son nuestras niñas, niños y adolescentes. La implementación del modelo islandés en 34 países y en Guanajuato se basa en la prevención y disminución del consumo de robos, fortalecer los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en niños, niñas y jóvenes. Uno de los pilares de esta metodología es generar espacios de diálogo entre investigadores, autoridades y la comunidad para generar políticas públicas. Y este Congreso Internacional para la Prevención de las Adicciones es parte de esos espacios de diálogo. El gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo ha afirmado que se espera y se tiene confianza en que para el año 2022 ya los 46 municipios del estado de Guanajuato estén implementando a todo vapor este gran proyecto, este gran programa de prevención de las adicciones entre niñas, niños y adolescentes. Pues, amigas, amigos, señor gobernador, ojalá, ojalá y que esto dé resultados, que sea todo un éxito, que no vaya a ser una llamarada de petate o un arrancón de caballo y que al primer frenón tumben al jinete, en este caso, tumben a Diego Sinué Rodríguez Vallejo del caballo. Nosotros, como sociedad civil, como periodistas, asumimos el reto, señor gobernador, asumimos el reto y nuestro compromiso es impulsar este programa, esta política en materia de prevención que, como usted lo ha señalado, es única en todo el país y que nace aquí en Guanajuato, en la tierra, en la tierra que le dio vida a México, y asumimos ese compromiso y a partir, a partir de, ya, a partir del 6 de diciembre, en Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato estaremos ya implementando acciones para impulsar, desarrollar y poner en movimiento este gran programa, este gran proyecto. Y desde luego, que iremos de la mano con otras organizaciones sociales, pero siempre respetando los lineamientos que al respecto indiquen los creadores, los organizadores de este programa. Y pues, amigas, amigos, padres de familia, ¿aceptan el reto? ¡Vénganse! Porque Guanajuato es grandeza de México.